¿Pero por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Acuérdate de mí igual que yo, de ti Dios quiera que algún día tu camino sea mi camino La vida nos murió, después nos separó al fin ¿Pero por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Terrible soledad, angustia y realidad sin ti Yo pienso que algún día tu cariño sea mi camino ¿Pero por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Terrible soledad, angustia y realidad sin ti Yo pienso que algún día tu cariño sea mi camino Pero por qué te conocí si tengo que vivir sin ti Terrible soledad, angustia y realidad sin ti Gracias por ver el video.